Eh, va a bajar Bochiski, Bochiski Ya esta, Bochiski No, vamos a la escuela ya Decidanse Escuela Están tirando todo a la escuela boludo Vamos a la escuela Escuela Esta es la primera Mirá, la primera En la primera vamos a morir Obviamente, así que nos tiramos a la escuela Para que sea que sea rápido Bueno, no necesitás hablar cerca del micrófono Entendés Bueno, vamos a organizarnos con las voces Ya hablamos todos juntos Si, lo vamos a organizarnos Estoy bajando primero Ah, no, me está ganando uno No, no, a la escuela No me cambien de ruta cuando estoy llegando ¿Quiero mirá? Me cambia de ruta cuando estoy llegando Ay, tengo uno atrás mío, me quiere violar ¿Qué hace el cuerpo, tío? No, una pistola, boludo ¿Qué hace el cuerpo? ¿Lo vas a buscar? ¿Qué tengo? No, el mío ¿Ustedes agarran un arma? Y se quedan con el arma En mano, boludo Se rasabó y se le lava Si, mami, oh, tío No importa, me lo voy a dejar Uy, qué frío ¿Qué? ¿Qué? Está lleno de cosas No, no, no Ahí me maté a uno Al que tenía, puto Con la escopeta alta hasta ahora ¿Viste? ¿Quiere venir para acá? ¿Dónde estábamos nosotros? Viene el salame, este lo cago a tiro Ahí me maté, y luego Tengo dos pompetas, boludo Me siento... Me siento potente Tira, yo tengo uno tirado en el piso ¿Vos, dónde está el lucho? ¿En el techo? Ah, voy Ah, está arriba, vay Voy, estoy acá lucho No me maté, por favor VAMOS NORMAS LUNCHO CARAJO UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU caer. 신�azi. Hijo de puta. tavi. Recargá, recargá. Sí por que no murieron insta. Ehhh, son el equipo de cuatro. Agarrate el M4 esa. La el, la M4... Tengo una vallista boludo. No la voy a usar la ballesta, en cuanto pueda la cambio, y tengo una mira de punto, la ballesta la voy a tirar porque no lo sirve para nada. Bueno, ¿dónde están estos? Estamos en la casita, acá al lado de ustedes, cerca. ¿En serio? Estos son unos gatitos que no querían entrar acá. ¡Esto es a huevo, papá! Exacto hermano. Bueno, para que todavía no sobrevivimos. Vamos a sobrevivir Lucho, vos no digas nomás la palabra contraria y nosotros vamos a sobrevivir. Combine, esto es de rata lo que estamos haciendo, no le gusta eso. Eso de campe... no, esto de... Es estrategia pura en realidad. Yo te cubro la espalda y vos me cubrí la mía, ¿está? ¿Esto ni se hace qué cosa esto de campear? Necesito un chaleco. Había uno, por ahí. Vamos, ¿vamos a subir? Yo no luteé mucho esto. Vamos, venía acá y escalera. ¿Vos quedaste con la escopeta nomás y tenés? No tengo escopeta, tengo la m4. Toma, toma, toma. Toma, agarra. ¿Vos estabas fuera de mi casa? ¿Vos estabas fuera de mi casa? La m4 reencara vos. Pero mejor escopeta. Ahora me van a matar, vas a ver. Porque agarre la escopeta. ¡Me cago en vos! La escopeta es buenísima, boludo. Si está, pero si tenés puntería. Yo no tengo puntería. Y bueno, conseguiste puntería, boludo. ¿Qué crees que tenías? Tampoco me tomes el pelo. Faltaría que me haya pegado una escopeta. ¿Viste que no hay mucho loot, viste? No, vos sabés. Mirá, acá tenemos estulador. Acá tienen loot para desobro. Estos cagones se fueron a la mierda vos. Qué hijo de puta que son. Vuelen a choto esto. Acá hay una... Una... Esta de la primera guerra mundial. Ah, ya sé. ¿Quieren que lo bajamos acá? No, no. ¿Y qué? Acá hay tiros por todos lados. Si vienen... Sí, voy con vos. Me quedo con vos nomás porque... Está picante la zona de esta lucha vos. Sí, sí, sí. Esto es un peligro. Te encontré la mejora de SMG, avisame nomás. SMG tengo la... La encuñadura de atrás. No, pero necesitaría un cargador. ¿Dónde te vas Lucho vos? Esperame vos. Mochila del 3. Acá hay una mochila del 2. La tengo. Se te nota en la mirada. ¿Dónde te vas vos Lucho? Te va la mierda vos. Esperame aunque sea. Tengo miedo. Estoy luchando. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya tengo... Me falta un compensador. Me falta. Tomá. Agarra esto. Tomá. Agarrate esto porque a mí no me sirve nada. ¿Dónde te vas Rodrigo? ¿Cargador rápido? Sí, no sé de qué. DSR creo que. Rodrigo. Estoy yendo a buscarlo. Ah, ¿dónde estás? Atrás tuyo. Dale, a ver. Supuestamente dice... Ah, esto es para... Sniper. Ah. Bueno, apretensé que lo buscamos. Hay una extracción rápida. Dale, dale, a ver. Sartén. Ya está, ganamos la partida. Tengo un sartén. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Para dónde? Pa. Delatame el boludo. Dale, dale, dale. ¡Pero pará! Que tengo que ir recorrer todo el colegio para salir boludo. Mirá como morimos. Mirá como morimos. Combine. Cobertura, cobertura. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale! Ahí está. ¡Woohoo! A ver, punto. Podremos ir a... No, Pochinki no. Dale, dale. Vos acelerá nomás. Pa. ¿Quién está manejando? ¿Quién está manejando? Si no va acá. ¡Pero ahí da vuelta! ¡No importa! ¡Pero manejá! Salí de acá que hay gente vos. ¡Vamos acá! Ahí va estas casas. Sí, 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 sí. Por ahí. El punto verde. El punto verde. Verde y azul está. Verde y azul. Pará. Vamos a sacar putos que tenemos. Putos. A ver, bajate. Bueno, acá puede haber gente. Sí. Está todo cerrado. Está todo cerrado. ¡Frena! Entra, entra. Tenemos otro vehículo. Llega. Llegamos los pibe chorro. Ahora me encajan un tiro en la frente. Tenemos la mano. No. Esta casa es mía. No entra nadie. Acá tengo ahí una microbus. ¿A alguien le falta algo? ¿Qué le falta? Oh. Un casco. ¿Alguno quiere mirar por dos? ¿No tenés nada de casco? No. Casco no tengo. No. A mí me falta un casco del dos. Ahí va. Y uno del tres. Agarro combustible. Ahí va. Ahí me falta un casco del dos, del tres, del uno. No. Pero yo si consigo uno del dos te doy el del uno. No. Bueno. Es como cuando tenemos mira boludo. Si tenés una por dos. Y balas del cinco necesito. Acá hay balas del siete. Acá hay balas del siete. Acá hay sartén. Acá tengo sartén. Acá hay, eh, Rodrigo, acá hay un casco del uno. ¿Alguien tiene SR? No. Acá hay un chaleco también. ¿Dónde está Lucho? Acá. No. Yo salto todavía aquí. Qué idiota. Eh, mira por dos tengo yo el que quiera. Yo tengo una de Pungo. Ah, bueno. Mira, allá. No. Se me cago un tío. Acá está. Y acá está el chaleco. No, chaleco por dos. Acá hay un AK. ¿Está grabado la mira? Eh, yo la tengo en la mano. Voy para ahí, voy para ahí. Ah, mira. Oh, le puedo poner silenciador a la Tommy Gun. Opa. Si. Opa. Eh, qué cosa? Ah, toma. Perdón. Acá es robando. Ah, esto es. Tome. Necesito cargador ampliado de SMG, boló. Eso igual a la del 4. En esta casa. Tengo cargador, eh, cargador rápido de... En esta casa que está Lucho hay un cargador ampliado de... No, es de E a R. Ah, DSMG, no? Uno DSMG, no? No. Uno DSMG, para meter de 50 balas a la Tommy Gun, aunque sea. De esa la G hay acá una. No, estoy yo. Yo tengo el revuelo. ¿Dónde? Arriba. Estoy yo. Arriba. Ya está looteado todo, no? ¿Qué hacen con la... Con esta chanca, boludo? No, esto... No, compensador. Yo te dije cargador, hermano. Pero si había uno. Vos estabas fuera acá, buscálo vos. Bueno, ¿vos no? ¿Seguimos? Seguimos. Me pará, vamos a terminar de lootear bien. Aguente. Mirá, por ocho, quien necesita. Ahí me podría servir la mira, por ocho. Si. Dale alguno que tenga un arma... Si. Si. Si la en 4 te ves. Cargador rápido... Cargador rápido de AR. Cargador rápido de M-24 la Mini. No? Bueno. Que baiteo. Que se está yendo con el auto? Pero se nos roba el auto. ¿Se nos roba el auto? Se nos roba el auto. Esta acá el auto. Mire la Mini. No, no, nadie. Yo tengo el cargador ampliado, dije. Yo tengo una mira por cuatro nomás, pero... Let's go, let's go, let's go. bueno vamos en autos diferentes o qué onda como quieran yo me agarro la cabine tita para esperar lo de rodrigo marcamos está subida acá rodriguez próximo destino esperamos a que cierre si vamos a esperar bájense del auto dólaro la calle засoto donde a está re lejos esa casa fueron Estas casas no fueron, no? No, las fuimos, no. Vamos, frenamos. Vamos a hacer una parada. Está abierto, está abierto, está abierto. Está abierto, Lucho. Seguirá. Vamos, vamos, vamos. Ah, puto. Mirá una parada de colectivos. La escopeta sobresale del techo. Nada que ver. Jajaja A ver estas casitas. Están cerrados. No, no se pongan a agobiar. No se pongan a agobiar. Háganle cuenta que son amigos, que no son primos. Para ver quién llega primero, el juego. Vamos a morir. Perrón, Rodri. ¿Se ponen a agobiar? Es por el lag, Rodri. Si no, sabés que ni me hubiera comido ese árbol. En estas casas no me dan nada de confianza. No, a mí tampoco. Ni frenes. ¿Y si vamos al almacén de acá atrás? Están cerradas. Ni frenes, lo primero que hacen es frenar. Es que hay menos probabilidades. Dale, 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 dale. Vamos, bajamos. No la pensé. Este juego no es para pensar. A la hora de lootear. No sé si. Llegaron los pibes chorros. Hay un sartén acá. Agarra otro combustible. Creo que están luteados estos, Rodri. No sé. ¿Qué tal era el hangar ustedes? Si. No sé. No creo porque si no estaría luteado esto. No, ahí vale y todo acá. Cargador extendido de SMG. Eh, agarramelo. Vení, agarrame el cargador. Y el cargador también agarralo. Acá hay una mochila por dos. Acá hay M4. Yo necesito chaleco y casco del dos. ¿La querés? ¿Entraste vos acá? Yo quiero la SKS. ¿Dónde es SKS? Ahí. A ver, si la agarrás vos. Yo me la agarro yo. Voy, 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 voy. Pero me agarro las balas porque soy un judío. Ya. Yo necesito balas del 5. Tengo 30-25. Ahí había una M4 con una poca. Ah, mirá. Disparos. ¿Dónde está la SKS? Acá arriba. Eh, arriba. Salude. Salute. Felicidades. Salud. Que estornudo. Que estornudo de hombre, ¿no? Alguien tiene el arma... La que es tipo de 100 balas. La de Tachanka. Pero tiene 40 balas. 40 y pico balas. ¿Qué balas la lleva? Del 7. Dámela, dámela. Yo la quiero. Porque tengo la escopeta. ¿El cargador de SMG? Ah, Lucho. El cargador de SR que vos tenía. Eh, tengo un problema. ¿Qué haces? Los tiré. Claro, si yo lo precisaba, boludo. ¿Para qué lo quiero? Eh... ¿Vos Abel tenías cargador de SMG? Ah, pero ¿y las balas del 7, Sorete? Ah, pero eh, rápido. ¿Qué querían? Dame bala del 7, porque te juro que te mato. ¿Del 7? Tomá. A ver. ¿Dónde tenés vos? Por lo menos... Ahí estamos. Tomá una... Eh. Ahí es que bala del 5. Ahí. Tomá, agarrá. Me pasa 60. No, me sirve. Está bien. Ahora matamos un equipo y ya le sacamos la bala. Acá hay bala del 7. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde? Acá afuera. Ah, dame que agarro. Agarra la del 7, que están ahí. Mira, el Combine te está por robar la del 7. Ah, está acá. Ya la robó. Vamos. Y si, yo te... Te dejé sin esta mano. Alguien tiene... Alguien tiene mira... Alguna mira como la gente. Tomá, cambiate a ver. De punto voy adentro del galpón. De punto tengo acá. No, no, yo de punto tengo, de punto tengo. De punto tengo. Vamos. Estábamos. Vamos. Ah, y a la... ¿A esta chanca le podés poner mira? Sí. Sí. Bueno, eh... Ahí va el punto azul. Se ve que por pochín... Sí, por pochín que cae. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Va para acá, va para acá. Uh, tiros. Ya no caen los tiros. Ya no caen los tiros. Sí, vámonos. Sí, que no. Sí, que no. No, sabemos que de ahí... No van a venir. 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 ¡GOSOS! Es para tirar el auto. Las casas de acá adelante. Las rojas. Si no... Ah, esa ni en pedo. ¿Por qué? Están cerradas. Están cerradas. Están cerradas. No tengo confianza. Pero necesitamos balas. Tenemos que lutear. Si bien. Puede caer arriba de la montaña. Por arriba de la montaña. Por arriba. De que? Por abajo. No sabía que le podía meter silenciador a la Tommy Gun. Ya lo dijiste catorce veces, lo dijiste. Sí, pero... La primera vez que lo dijo. Ya lo dijo la Tommy Gun. No. ¿Le podes poner silenciador? No, yo quiero también cargador ampliado esto, Miguel. Me cayó un tiro. Me cayó un tiro a mí también. Acá tiene una brocha de M4. Están disparando. Pero me sopleteé un tiro. Pero muy mal pegado otra vez, porque si no me lo hubiera pegado. ¿Vos tenés brocha de M4? Tomá, agarra esto Lucho. Tengo sí. Es Likari que está disparando. ¿Tenés uno? A ver, tengo... Ah, no, no tengo. ¿Viste? Qué bueno que soy, loco. Brocha, no te entendía lo que querías decir con brocha, idiota. Sí, brocha, lo del cañón. La brocha. Compensador, en la guerra les decíamos compensador, lo que pasa. Pará, que fuiste a la Malvina vos, Lucho. Bueno, vamos. Pará que me encuentre un cargador ampliado de SMG. Cuando me encuentre un cargador... Ah, ronco vuelo. Pará, ¿qué es tu pido que está disparando el auto? ¿Qué es tu pido? Así es como perdés un poco. Claro. Yo me voy en el mío, no me voy, loco. ¿Nos confundimos con los disparos? Ah, fuiste vos, ¿no? Pará, pará, pará. ¿Te dieron cuenta que está chiquito? Pará, no te mueras. A ver. Ah, verdad. Vamos, si no, a esta casita de acá, boludo. Ah, te resuelve esa casa. Vamos a quedarnos acá, nomás. Campeando como negro. Y si nos vamos para... Para al lado de la escuela, los edificios que hay en la escuela. Eso ya debe estar looteado, ¿no? Fue acá. No sé. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Hola, Rodrigo. Vamos. Vamos, Rodrigo. Te viene a buscar el Uber. Lucio, no agarraste el casco nivel que había. ¿Dónde estaba? Dale, subiste vos. Tachanka. Siempre te subió atrás de mí, vos. ¿Viste en el canal? Siempre te subió atrás. Esperá. Porque si pegan de adelante, te mataron primero. Jajaja. 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 Qué idiota. Jajaja. ¿No tenés nada para tomar? ¿Eh? ¿Tenés nada para recuperarte la vida? ¿De acá? Sí, tengo. Acá. No, pero... No, la violaron acá. No, pues la tomo. De acá ya no vivimos, creo vos. ¿O soy yo? No. ¿Sos vos? No, soy yo. No. Está abierta la puerta acá. La batería es ella bien acá, vos. Está bien alto. Bien alto. Somos nosotros. ¿Qué hacen eso? Guarden el auto, vos. No, ¿qué se va? Cargador extendido de SR acá. Esto está looteado. Escucho el tiro. Escucho el tiro. Escucho el tiro. Escucho el tiro. Estaba en esta casa. ¿Qué parte de arriba? No, abajo. ¿Qué parte de abajo? Abajo, boludo. ¿Qué querés que te digas? De la posición geográfica. Las coordenadas. ¿Qué querés que te digas? Yo tengo un primo que me contesta así. Te juro que le arranco la cabeza. Ay, bueno, boludo. No, 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 no. Lo apuñalo, boludo. Lo apuñalo. Lo abro como en el cable del mouse. Ni eso, porque tiene mouse inalámbrico. No puede hacer eso, boludo. ¿Viste? Qué inteligente que sea el inalámbrico. Mucha gente decía, pero se van a dar por el culo. Con mi primo nos cagábamos a palo, boludo. ¿Qué me dijiste? ¡Pipa! Bueno, a ver. Ya sabemos qué tenemos que hacer cuando venga a buscar para comprar jugo. Esto es andar discutiendo por T.S. ¿Sabés cómo te voy a buscar y te cago a trompar? ¿Alguien tiene una agarradera que te sobre? ¿Una qué? ¿Abrazadera? No, yo había visto una en la otra casa. ¿Dónde está? Lo que hay que hacer y no quedarse quieto, boludo. Hay que estar siempre un poco bien en este juego. Así no te pegan. ¿Eh? Uno en 40 arrastrándose. Sí, lo veo, lo veo. Allá en las casas. No tengo miedo. En las casas allá enfrente voy a estar ahí con el auto. Lo cago a tiro. Suelten a la bestia. No, no, Lucho. Ustedes digan, zúcale, zúcale y yo voy. Zúcale, zúcale. Lucho, no seas bestia, boludo. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, ahí me ve. Esto es que... Es una moto. Vamos al punto, vamos al punto. Vamos al punto. ¿No está cerrado? Sí, está. Ah, no estamos en el punto. Vamos a estas casas. Punto verde. No. Por puta. Salí de ahí. Vamos, vamos, no, vamos, no, vamos, no. Vamos a la casa. De acá al frente. Tengo un loot ahí. Mirá, ahí hay drop ahí, boludo. Y carita solo. Pará, lo estoy curando. No. Volvé, Rodri. A pata nomás. No lo dispuérame. No aguanté, no. Uguí nomás de ahí. Cubríme que agarra el loot. No, y si no va a haber nada ahí, boludo. Ya está todo looteado. Me pico. Para que no haya nada. Bueno, no. Pero fijate adentro de las casas puede haber gente. Ah, no, ahí. Ahí. ¡Uh! Tiro, vel, tiro, tira. Ya, te están disparando de atrás. De atrás, no, boludo. Si de atrás, boludo, venimos nosotros. ¿Vos? De atrás. Estoy disparando el auto, boludo. Voy, 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 voy. Como que no nos conviene venir acá donde estamos nosotros. Dale, vamos, vamos, vamos. Ah, vos tenés la misma arma que yo, Rodrigo. Pues sí. Acá no se agarra ni la montaña, boludo. Mira por cuatro. Por acá, acá, abajo. Acá, acá, acá. Mira por cuatro. Fuera del círculo blanco. Fuera del círculo blanco. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos? ¿Vamos a otro lado? Porque acá estamos en el medio de todas las montañas. Dale, dale. Y afuerte están vigilando el loot acá. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estoy marcando? ¿Dónde estoy marcando acá? ¿Dónde estoy marcando acá? No, aquí azul. ¡Pero el truco está fuera del punto! Sí, los modelos te daría son. ¡Azul! No naranja. La naranja, ayuda. Acá en estos bosques hay gente. De la juego. Dobla. Estamos fuera del círculo acá. Estoy siguiendo el punto naranja yo. No, el naranja no vos. Sí, sí. Bueno, decidan zen. A ver, vamos a bajarlo un segundo. Están bajando. Están bajando. Están bajando. Mira por cuatro el que quiera. La suelto acá nomás. Tomá. Dámela. Tomá. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí está. No, no. La tengo por cuatro. Si la otra no la puedo usar. ¡Para más! 35 se están cagando a tiro boludo. Cagando a tiro vos. Que no. Suena ahí el... El Vietnam. Sí, vamos. Vamos adentro. Estamos acá. Estamos acá tranquilos. Moto en... 35. Está sola la moto. No dispare. ¿Eh? 35. Ajá. Moto. Vos, no tenemos... Yo tengo mira de punto nomás. Tomá, Luis. ¡Un tiro! ¡No! ¡Me pegaron! ¡Me salvó el sartén! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡De atrás! De arriba en 165 vos. Ah, ya vi. No tengo mira vos. ¡Tirá uno! ¡Tirá uno! ¡Tirá uno! ¡Tirá uno! ¡Ah! ¡Cómo me salvó el sartén! Tenemos que moverlo mucho. ¡Bien! ¡Mate a uno! ¡Bien! 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 Las casas aquellas de 110 no me gustan nada. ¡Ojo el hecho que por acá hay gente! Sí. Eh... ¡Andas yendo, Rodri! ¡Allá abajo también hay gente! ¡Y creo que en esas casas por ahí! ¿Por qué te trago yendo? ¡Me están disparando mierda! ¡Sacate el arma nomás y comienza a correr! ¡Ah! ¡Está allá! ¡No, Rodri! ¡El 130! ¡El 131! ¡Rodri! ¿Por qué te quedaste atrás, boludo? ¿Por qué se acuerdan tanto ni al punto blanco? ¡Porque estábamos en el medio de montañas! ¡La gente tiene mira! ¡No estábamos muy bien, Rodri! ¡Pero estábamos de espaldas al punto azul! ¡A la línea azul! ¡Veo! ¡Tengo bull igual! ¡Ahí veo uno! ¡Acá hay uno! ¡Mirá! ¡En 125! ¡Hay uno! ¡No disparo porque no tengo! ¡Hay dos! ¡Son dos! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡No, no, no! ¡Oye allá! ¡A la izquierda, lo viste! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo vi! ¿Era una mira por dos, Lucho? ¡No, no, no! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! Está detrás del árbol de 115 talvago! Sí Árbol de 115 Hay uno que se movió para la izquierda hasta ahora Estoy viendo, en 200 hay un team de dos, boludo Me están disparando de atrás, de atrás, de atrás Vení Lucho, vení, vení, vení No, vení por el lado Allá, allá hay uno, abajo hay uno ¡Pero vení! ¡Pero pará! ¡No, Lucho! ¡Me están disparando de atrás! ¡Te estoy diciendo, boludo! ¡Están disparando de atrás, también! ¡Va, pará! ¡Que tiro! ¡Pero tiralo! ¡No! ¡No! Hay uno, no, no, entramos en el... No lo tengo niñez Así nomás de la primer partida hace mil años que no jugamos Estaban, estaban de abajo también Lo estaba mirando ¡Che! Era de tres lados, y de frente Están disparando ¿Está rapido el delivery? a ver la killcam después tiró ¿cuánto salió? lo siento te quiero matar alto hack por? no tenía retroceso en el arma ¿qué arma tenía? con mira de hierro mirá, mirá de dónde nos mató ¡BUMBA! ¡BUMBA! aquí limpiava ¿no? ¡Sí! ¡Vo! ¡Qué hijo de su madre! ¡Vo!